¡No! ¡Oh! ¡Hey, queridos! ¿Cómo están? Yo soy Beto Pasillas. Amigos, el día de hoy estamos aquí en la campanita de Samuel. En la campanita de Bagre TV. Oye, no, espérame. Estos no son los tacos que veníamos. Son otros. Ok, es que antes de empezar el video íbamos a ir a diseñar tacos, pero al parecer estos no son. Ahí nos atrás. Se llaman el güero. No, pero los fanny. Bueno, te voy a llevar a otro. Es que Beto casi no está en Monterrey, entonces es siempre que viene el intento de llevar a tacos chidos. Vamos a buscarlos y ahorita nos vemos en la taquería. Y ya estamos asesinando. Miren nada más estos taquitos. ¿Por qué le quitan el sudor? Les está quitando una grasita. Y una cosita de ponche. Todos los míos son deshebrados. Vamos a asesinar y ahorita nos vemos. Amigos, tengo que hacer una pequeña pausa al video porque tengo algo que contarles. Como ustedes saben, yo siempre he creído que al tener una audiencia como ustedes, tengo cierta responsabilidad sobre lo que hago y lo que digo. Y me topé con Giant y les quiero platicar un poquito de esto. Giant es una inteligencia artificial, o sea, un robot, pero no cualquier robot. Es un robot para la salud. Y la salud es lo más importante en el mundo. Yo creo que todos nosotros alguna vez nos hemos sentido medio mal. Sentimos que nos vamos a enfermar. Y en vez de ir al doctor, vamos a Google, escribimos los síntomas que estamos sintiendo. Y Google dice que tenemos unas enfermedades muy graves que la verdad es que ni al caso. Y obviamente nos asustamos muchísimo. Este robot Giant te hace una serie de preguntas de qué síntomas tienes y cómo te estás sintiendo. Tú le respondes y te dice qué hacer, cómo permanecer en casa o si debes ir al médico. No tienes que bajar ninguna aplicación porque funciona desde el Messenger de Facebook. Es gratis, no hay publicidad y tus datos no se comparten con nadie. De hecho, hay un test para la prediabetes que es una enfermedad bastante seria que afecta a muchísimos mexicanos. Entonces, chequenlo amigos. Es para su salud, es para su beneficio. Yo los invito a que lo intenten con ustedes o con algún familiar de ustedes. Y estoy seguro que les va a ser de mucha ayuda. Amigos, cuídense mucho y ahora sí, sigamos con el video. Ese pingüino, amigos míos, va a ser nuestro. Confío en ti, Samuel. Pues no sé jugar. Lo que no les he dicho es que todos los muñecos que saquemos lo vamos a regalar a un niño en la calle. No, güey, mucha presión. El único tip que yo sé es que el punto en medio de la máquina tiene que estar justo en medio de cada peluche. Vamos a intentarlo, ¿ves? O sea, ¿podemos darle un abrazo? Claro. ¿Cómo te llamas? A ver. ¿Qué pasó? Los niños ya nos asustan, Samuel. Va a ser el primer intento. Vamos a ver. Ahorita viene un niño y fracasó. Esa es la buena. ¡No! Vamos por ti, pingüino. No, 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 no. Ya se fue. Tírasela, tírasela. Pues bueno, amigos, nada más traje 10 pesos. Yo pensé que iba a sacar dos. Ya, nos vamos. Maldito, se nos robó un otro dinero. Bueno, esta es la salida, Samuel. Vámonos. Con muy, muy mal día. ¿Tienes? Tengo más dinero. ¡No! ¿Tienes dinero? Ufa. Ya regresa el Juan. El chuy, un platanillo. Si pierde el chuy, te lo va a reponer. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Eh! El chuy le pegó. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡No! ¡Aviéntala, aviéntala! ¡Oh! ¡El chuy! ¡Eh! ¡No se va! ¡Levíntele una chuy! ¡Ah, chuy! ¡Eh! ¡No se va, el chuy! Perdón. Eh, te la dejamos bien fácil. Por eso ya se va corriendo. Te la dejamos bien fácil. ¡Tú también, chuy! ¡Eh! ¡Báilele, chuy! ¡Báilele, chuy! ¡Báilele! ¡Dale! ¡Me he metido en casa! ¡Uh! ¡Oh! ¡Hombre! ¡Vas a ser pepe! ¿Y qué va a ganar? ¡Vas a ser pepe! ¡Ganale a chuy! ¡Oh! ¡Sí! ¡No! ¡Juan! ¡Nah! ¡Juan, otra vez! ¡No! ¡Es no! ¡Ya es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo, Juan! ¡Es tuyo, Juan! ¡No lo soltó! ¡No lo soltó! ¡No lo soltó! ¡No lo soltó! ¡Se quedó ahí! ¡Se quedó ahí! ¡No manches! ¡Muéble, mueble, mueble! ¡Por Juan! ¡Por Juan! ¡Y! ¡No puede ser posible! ¡Ni modo, Juan! Pues si lo sacamos otros, es nuestro, entonces. ¡Eres el chuy! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡Un intento más! ¿Va Samuel? ¡Y no! ¡Ahí no es! ¡Doble, doble! Oye, dinos el truco. ¿Cómo le haces? ¡Uf! ¡El sol, el sol! ¡Ahí está! ¡Ese no vale! ¡Ese no vale! ¡No, no vale ese! ¿Por cuál va Samuel? ¡Snow man! ¡Nah! A ver, le voy a dar cinco pedas a Juan. A ver si saca uno. Si lo saca el mío. Es que lo voy a regalar. A un niño. A otro niño, Juan. Estaba chuy. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. No le muevas, no le muevas. ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡No! Oye, te lo cambiamos por dos. Amigos, última moneda. Ya soy adicto a este juego. ¡Sí, sí, sí, sí! Amigos, me retiro como un perdedor, pero Samuel como un total ganador. Hace rato, una chava que nos reconoció vino y nos dio 20 pesos para que le sacáramos un monito. Aquí están sus 20 y aquí está el monito. ¿Cómo te llamas? De Banín. No pudimos. No, pues tienen que lograrlo. Ahí están sus 20 pesos. No puedo recibir los de ahí, tienen que lograrlo. La Navidad, la Navidad, Santa, felicidad, Año Nuevo. Y así es como se termina un video en estas vísperas de Navidad, que al final de todo se debe compartir. Samuel ganó bonito y lo compartió, lo regaló y es una persona feliz como Santa Claus. Pero tú me compartiste el juego. Eso. Entonces, amigos, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Vayan ahorita a VagreTV. ¿A cuál video quieres que vayan? De los habaneros. Vayan a ese video y comenten. Samuel, eres un ganador. ¡Nos vemos!